Ana Laura Hernández, candidata a la alcaldía de Celaya y Felipe Arturo Camarena, aspirante a la gubernatura, así como candidatos de las distintas diputaciones y senaduría por el Partido Verde Ecologista de México, cerraron campaña este domingo levantando la bandera y comprometiéndose con la ciudadanía para combatir la delincuencia en todo Guanajuato. Esto después de que candidatos y simpatizantes hicieran un recorrido por algunas calles de Celaya, mismo que culminó en el Jardín Principal, donde cada candidato tuvo su participación. Arturo Camarena, durante su participación, dijo que Guanajuato está como está, gracias a los gobiernos panistas, e invitó a la ciudadanía a sumarse al Partido Verde, quien viene a parar la inseguridad en el Estado. Gracias a los gobiernos panistas, está Guanajuato como está, y aquí hay un ejemplo, mi tierra, mi querida Celaya, cada día se hunde más, y yo los invito a algo bien importante, a que Celaya y Guanajuato ya despierte, que no estemos complaciendo a esos gobiernos emanados del pan. Y yo les digo a todos los que no están y a los que van llegando de otro partido también, que se sumen con el verde, porque el verde va a cambiar Guanajuato, el verde va a cambiar al Guanajuato que todos queremos. Es muy fácil decirles, quieren seguir teniendo más muertes, más sangre, más luto, más corrupción, voten por el pan. Quieren limpieza, honestidad, y quieren transparencia, y que ya no corra sangre en Guanajuato, ahí está el Partido Verde, ahí está Felipe Camarena a ayudarlos y a trabajar por Guanajuato, eso es lo que queremos. Por su parte, Ana Laura Hernández dijo que será inquebrantable, tendrá mucha voluntad y nunca se cansará. Así mismo dijo a las mujeres que es hora de luchar por lo que se merecen y darle ese papel tan importante que tiene el hombre. Cuando presidente solo hay uno, y debo ser inquebrantable, con mucha voluntad, no me debo de cansar, si me gritan no me hago para atrás, porque así debemos ser, y mujeres sabemos cómo somos, mujeres sabemos lo que tenemos y así vamos a luchar ya por nosotras, darles ese lugar tan importante que tienen los hombres, nuestros hijos, debemos cambiársela ya. Agradezco mucho a toda la gente que está aquí, agradezco por su tiempo, que nos estén escuchando, repliquen todo lo que escuchan. Verde es un cambio, recuerden que vamos solos, yo no soy política, no tengo parientes políticos, no tengo compromiso con nadie, puedo volver a dar la cara y repetir todo lo que les he prometido en las comunidades y colonias. Finalmente, Armando Montiel, candidato a la diputación por el Distrito 12, invitó a los helayenses para que este primero de julio voten verde y juntos meterles gol a los malos gobiernos y a los partidos que compran los votos. Este primero de julio, así como nos emocionó los goles de la selección, ustedes tienen el balón en esta ocasión. Ustedes tienen la mejor jugada. Yo les pido que salgan a votar este primero de julio con la intención de meterle un gol a la impunidad, a la corrupción, de meterle un gol a los malos gobiernos, a los partidos que compran los votos, a los partidos que creen que ya la tienen ganada porque hicieron sus coaliciones. Metamos ese gol para cambiar Celaya. Sí se puede, sí hay de otra y es con el partido verde, señores. Informó Parabian Noticias, Rosa Duarte.